Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 2 de octubre del 2024 y comenzamos con el resumen donde teníamos 4 partidos de Champions League, acertando en 3 de ellos acertamos en el partido entre Sloan y el City con la opción más 2.5 goles, partido con 4 goles después en el partido entre el Dortmund y el Celtic también acertamos con la opción más 2.5 goles gana Borussia Dortmund con total facilidad 7 a 1 después en el partido entre Stuttgart y Esparta-Prada teníamos la opción gana Stuttgart partido que finalmente finaliza 1 a 1 y en el partido entre Salzburgo y Brest acertamos en la opción más 2.5 goles, partido con 4 anotaciones y comenzamos con los pronósticos para este día miércoles con el partido entre Dinamo Zagreb y Mónaco con la opción gana o empata Mónaco, también puede ser apuesta sin empate a favor de Mónaco equipo que viene en una racha de 8 partidos seguidos invicto, muy buenos resultados por la liga local y por Champions League viene ganarle 2 a 1 al Barcelona mientras que Dinamo Zagreb viene con resultados bastante pobres en su debut de Champions, viene perder 9 a 2 frente al Bayern Múnich espera un buen partido por parte del equipo visitante así que vamos con la opción gana o empata Mónaco para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Mónaco luego vamos con la victoria de Real Madrid frente a Lille sabiendo que Real Madrid es un equipo muy fuerte especialmente cuando juega en Champions League, viene empatar en el clásico frente a Atlético Madrid anteriormente dos victorias por liga y también viene a ganar en su debut de Champions ganándole 3 a 1 al Stuttgart, espera que logre ganar Real Madrid equipo evidentemente con jugadores mucho más experimentados para este tipo de torneos se espera que haga un buen partido el equipo visitante así que vamos con la opción ganar Real Madrid luego tenemos el partido entre Liverpool y Bologna con la opción gana Liverpool equipo con mucha más experiencia en la Champions también con una nómina muy superior viene a sacar buenos resultados goleando 5 a 1 al West Ham también ganándole 3 a 0 al Bournemouth y a Wolverhampton así mismo viene a ganarle 3 a 1 al Milan como visitante así que vamos con la opción gana Liverpool para una cuota más alta handicap asiático menos 1 a favor de Liverpool y también tenemos el partido entre Sturmgras y Brujas con la opción más 1.5 goles como opción secundaria más 2.5 goles y les recuerdo que también tenemos cupos disponibles en nuestro canal VIP para más información para ingresar a nuestro grupo VIP deben escribir al usuario de telegram rafullgameganador o también al correo apuestasfullgame.com y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video y por Helen nos vemos en la próxima vez un saludo un saludo Gracias.